Buenas tardes mis preciosuras. Bueno, hoy venimos con una calabaza, ¿veis? Qué chula que es. Bueno, pues la vamos a decorar, la vamos a abrir por aquí, le vamos a hacer los ojitos, bueno, ¿cómo se decora, no? La calabaza se vacía un poquito por dentro. Porque a nosotras nos gusta muchísimo, 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 todas las tradiciones antiguas de diferentes países extranjeros, ¿vale? Vamos a decirlo así. De hecho, en nuestro canal tenemos el primer vídeo que nosotros hicimos, la otra muy mirada. ¿Es verdad? Estaba interesada ella. El primer vídeo que hicimos fue de un kimono, que yo me, bueno, lo que decida ver, el primer vídeo de todos fue de un kimono que, como cambiamos de canal, tuvo muchísimas reproducciones, pero ahora están muy bajitas, por eso podéis ir al primer vídeo, que yo, entre mi hermana y yo, bueno, yo me lo pongo y ella me guía cómo se pone, ¿vale? El kimono. Y la otra graba. Y la otra graba, y cada una tiene su cometido. Entonces, también en el mismo canal hay un vídeo que es, bueno, hay varios vídeos de Japón, ¿vale? De tradiciones japonesas y todo eso. Y luego hay un vídeo que hicimos, el goulash, que es húngaro, ¿vale? Una comida típica húngara, que ya sabéis que solemos en Hungría, ¿sí? Una vez, estuvimos ahí. Y muy bueno todo. Y el goulash estaba muy rico. O sea, que iros a vídeos para abajo, ir bajando vídeos y lo veréis. El goulash, las tradiciones japonesas y todo eso, ¿vale? Y hoy nos vamos a una tradición que conoce todo el mundo, que no es nuestra, y que es, a todo el mundo se piensa, a mucha gente se piensa que es americana. Porque ahí se popularizó mucho y es donde tiene ahora mucho éxito. Pero de hecho, esa tradición, que luego vamos a explicar, cosas sobre esa tradición muy interesantes, esa tradición es europea, su origen es europeo y la gente piensa que es americano. Luego explicaremos todo eso. ¿Ya está? Sí. Bueno, hemos marcado la... aquí como la tapeta, ¿no? El cráneo. El cráneo. El cráneo. Lo hemos marcado y ahora vamos a cortar. Bueno, me van a cortar ya. Yo no sé hacer esto, ¿eh? Yo sé hacer otras cosas, yo esto no. Bueno, pues la han marcado mi hermana, así, chi, 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 chi. Y ahora cortaremos, ¿vale? Ahí ha dado. Que se corten ellas los dedos, ¿no? Esto es muy duro. Esto es muy duro, ¿no? Vale, entonces ahora vamos... Esto le da... Esto me da... Esto me da... Esto me parece Chuki. Te tenías que ver la cara No, risas en estos momentos Mejor no Por favor, risas Por favor, no lo hagáis como yo, eh, seguro Muy bien Vale Ah, sí, muy bien Muy bien Tú puedes, tú puedes Muy bien Vale, volvemos Cuando ya esté, ya queda poquito A ver, ya lo he cortado Más o menos Muy bien Esta, ahora la tenemos que vaciar Fijate que por dentro están todas las semillas Toda llena, claro, hay que vaciarla Ahora hay que vaciarla Vamos a hacerlo Con una cuchara Ahora vamos poniendo aquí Vale, podemos empezar a ir quitando todas las pepitas Uepa, madre mía Continuamos por aquí Porque hay que ir como arrancando Porque hay todos estos filamentos Voy a girar un poquito Vale, ¿se ve? Sí, sí, sí Vale, entonces hay que ir arrancando los filamentos Y ahora de paso cortaremos esta parte No sé si se ve Ah, no, eso no Mira, cortamos esta parte Porque esta será la tapeta de los sesos Exacto Mira, estas semillas pueden servir para plantarlas Si tenés espacio y jardín Claro O secarlas Que también sirven para comer Sí Vale, ya lo tenemos Este ya está A ver si se ve hacia aquí Sí, ahora No lo ponemos para aquí Empieza el ataque pulpil Vale Volvemos cuando ya esté más vaciado Bueno, ya hemos vaciado la calabaza ¿Sale de garota? Sí Y aquí lo hemos dejado Bueno, no lo hemos vaciado tanto Pero un poco sí Y ahora está aquí Porque como lo hacías, Ana Porque te ha cogido como un ajetrello Que muy bien A ver, a ver Le he ido dando con la cuchara Sí, o con el cuchillo Mejor con el cuchillo Corta más Así es que es muy dura También se hace Pero con el cuchillo os recomiendo que la hagáis mejor Porque es como Realmente sale mejor, ¿eh? ¿Lo ves? Ahora ya Porque ya está muy pelada Sí Pero con el cuchillo vais dando Y sí que es verdad que sale mejor Por favor Así Muy bien Y esta calabaza se puede aprovechar Para hacer quema de calabaza O lo que se quiera Vale, pues así se hace ¿Ves cómo queda? Muy bien Dale, vamos a hacer Llegó el momento de decorarla Bueno, ya hemos hecho una Si veis Tenemos una hecha aquí A ver Eso tenía que ser con una de hierro Pero no teníamos Y entonces hemos probado a hacerla con esta Nos ha aguantado bastante bien Aunque se ha partido, ¿vale? La estrella es de plástico Pero ha durado bastante Entonces ahora vamos a hacer la otra Le tenéis que dar con el martillo Y fijaros que este trocito de aquí Ahora si se quiere se puede aprovechar Porque es calabaza Que seguimos añadiendo a la otra Vale, pues ahora vamos a mirar Y ahora vamos a hacerlo O cogeis un martillo y le dais Porque se ha durado En mis dedos, por favor En los dedos, por favor A ver, por favor A ver, por favor Ay, madre No, ya lo voy yo Ya lo cojo yo Sí, mejor ¿Así aquí? Sí Vamos, señores Aquí ya está como más A ver, cuidado Poquito a poco Firme, pero poquito a poco Vale A ver, cuidado los dedos Luego lo podemos acabar de cortar con el cuchillo Cuidado Medio, medio Si saca, medio, perdón O medio, aquí no Sacar las manos que no vea A ver, un poquito más quizás aquí Ahora Cuidado Si la calabaza se vacía más Entonces es más fácil Porque ahora tiene un grosor Lo que se ha quedado muy bien aquí por el roto Pero no pasa nada Porque ahora esto se acaba de Espera el otro cuchillo Se acaba de cortar El trocito Entonces Se va haciendo poco a poco Se va haciendo poquito a poco Y ya casi estará ¿Ves? La luz la hemos clavado bastante más Sí Ahora vamos introduciendo Entonces si lo hacéis con uno que sea de hierro Pues aún va mucho mejor ¿Vale? Sí, pero tenía que ser el molde de hierro, ¿eh? Para que vaya mejor ¿Ves? Que ya está casi Ahora pronto ya saldrá Y ahora probaremos Pero mucho cuidadito con los dedos, sobre todo, ¿eh? Vamos a ver si ya se ha separado del todo Le queda alguna parte, yo creo Vamos a ver Ahora Ya está Entonces ahora ¡Cling! Y ya tenemos otra estrella Hay que limpiar los trocitos que no quedan perfectos Ahora sí Y como siempre aprovechamos La calabaza Vale, pues ahora vamos a hacer la... ¿Qué vamos a...? ¿Esta en la cara? Ah... Ah, no Esto lo vamos dando vueltas Solamente hacemos lo que es las estrellas en esta Y luego hay otra calabaza que haremos la cara Vale Vale, volvemos cuando las tengamos ya todas hechas Bueno, pues vamos a hacer la segunda calabaza Ahora os enseñaremos Cuando tengamos la... Está hecha Os enseñamos la otra también Que la otra ya está hecha Y esta la vamos a hacer con carita Hay que dibujar los ojitos De momento estamos haciendo el triángulo Vamos a hacer la que es la más básica La típica Vale Hemos hecho... No sé si se aprecia mucho Los dos ojos Ahora hacemos también otro triángulo Que sería la nariz Vale Lo marcamos solo para tener una guía Entonces la boca la vamos a hacer riendo La vamos a hacer contenta Con un diente para arriba No sé si se aprecia No, no se aprecia mucho No se ve mucho Y entonces ahora aquí le estamos haciendo para abajo Le vamos a poner otro diente aquí Uy, cool Otro diente aquí Y claro, cada uno hace el diseño que más le gusta Vale Entonces una vez que lo tenemos marcado Pues ya se trata de que con el cuchillo Empezar a hacerlo Vale Vamos a hacer ahora el otro trozo de triángulo Vale Y es cuestión de paciencia O sea, hay que ir poco a poco Se marca Y después hay que intentar Como es rompiendo más Todos los trocitos que han quedado aún Cogidos Vale Y ahora pronto Podremos sacar el primer ojo Vale Ya está Entonces ya tenemos uno Ahora vamos a hacer el otro Y así poco a poco Si queréis ahora sí Seguiremos cuando ya hagamos más Para enseñaros Cuando hagamos la boca Que es más difícil Porque ahora viene a ser lo mismo Quita triángulos Bueno Le voy haciendo ya la boca Mirar Como esta parte de aquí No la vamos a utilizar Podemos hacerla Aunque nos pasemos Para poder ahondar No pasa nada Porque al final esto no va a servir Aquí sí que hay que ir con cuidado Vale Es cuestión de paciencia Poco a poco Y ahora vamos a hacer la parte de abajo Desde aquí quizás es mejor Vale Bueno es cuestión de ir siguiendo la línea Que vosotros quizás no la veis mucho No se ve mucho Pero no se ve Pero es bueno Como que está acercada de nuestro Sí que lo vemos Vale Pues ahora cuando la tengamos Os enseñamos ya Bueno mirad profesuras Ya hemos acabado esa de Las estrellas Las estrellas Y la carita ¿Veis la carita? Qué bonitas han quedado Bueno a ver Esta es una fiesta originaria A ver Se celebra muchísimo De Halloween La fiesta de Halloween En Estados Unidos Pero dicen que es originaria De Dinamarca De Irlanda De Irlanda me he equivocado De Irlanda Y pues nada Pues eso Que piensa la gente Que es de allí Lo que pasa que allí Es muy típico Y se celebra muchísimo Pero es Europa Y nada Y se celebra Y de hecho De hecho Estábamos hablando Hace un ratito De que Es la fiesta Igual que la castañada Se celebra lo mismo Claro Pero eso es como En muchos puntos En México también se celebra La noche de los muertos Y es lo mismo Lo que pasa que en diferentes sitios Del mundo Porque yo creo que esta fiesta es mundial Pues se celebra de distintas formas En México van a las tumbas Y se le vean allí con los difuntos Y todo eso Aquí en España Pues se celebra lo que es la castañada La noche de los difuntos La gente también va a los cementerios Y en Halloween en Estados Unidos Que como decía mi hermana No es fiesta originaria de Estados Unidos Pero se Se popularizó mucho Se popularizó allí Pero no es Pero de hecho El origen El origen es una fiesta celta Es de origen celta Y es de sobre todo de Irlanda De Inglaterra Que luego más tarde Todo eso se llevó la tradición a América Y ahí es donde se hizo muy popular Y el origen de las calabazas Las caras Esta está en plan contenta Pero las hay que son terroríficas Pues era un poco Antiguamente en la Edad Media Se ponían delante En estos países Se ponían delante De las ventanas Y de las puertas Para intentar Porque ellos tenían Las supersticiones Las creencias De que la noche Del 31 de octubre Los difuntos Los espíritus de los difuntos Salían Y merodeaban Por el bosque Entonces la gente No quería que los espíritus malignos En el caso de los malignos Entraran en las casas Y entonces Hacían este tipo de calabazas Las ponían delante De las ventanas Y de alguna manera Para asustar a los espíritus Y nada Con todo esto Deseamos que Podáis hacer Muchas calabazas Muchas calabazas Y las que seáis en el grupo Pues si hacéis calabazas No las ponéis en el grupo Para que veamos Como se han quedado ¿Vale? Y así A ver la originalidad De cada persona Porque hay muchas formas De hacer calabazas No solamente estas dos Hay infinidad Entonces si lo hacemos así Así Podemos ver Las calabazas De todo el mundo Variedad Variedad Eso Mira que Que bonitas quedan ¿Ves? Quedan súper originales Y tampoco son tan 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 difíciles De hacer O sea La de la cara Yo sé que la veo más complicada Pero lo que es La otra No se ve tan difícil Claro Es un poco de paciencia Si hubiéramos tenido Lo de hierro El molde de hierro Pues hubiera sido más fácil Porque lo clavas Y ya queda clavado completamente Pero al no tenerlo Pues claro Se ha ido un poco mal Y también se puede hacer Fotocopias De las caras que queráis Se ponen pegadas Aquí en la calabaza Y se puede envolver Con film de plástico Y luego irlas Con el cuchillo Haciendo la forma Bueno pues nada Hasta la próxima Adiós